Aficionada a Pumas, ¿crees que hoy sea capaz Pumas de seguir adelante? Sí. ¿Ves a Pumas en las semifinales? ¿Contra quién te gustaría Puebla o Tigres? Tigres. ¿Tigres? Van 12 años sin título de los Pumas. Desde el 2011 no han ganado un título. ¿Crees que sea...? Este año es la octava. ¿Y si crees que sean campeones? Está en América, si avanza, si vence al San Luis, está en el Camino. ¿Crees que sí pueda? No, no gana. ¿Sí podrá hoy Pumas? Sí, sí puede. Estamos con Jesús Salas, el aficionado de la Rebel de Pumas. ¿Podrá avanzar hoy Pumas? ¿Podrá darle la vuelta? No es que podrá, es que debe y lo va a hacer. Somos un equipo capaz, tenemos una institución bien y vamos con todo. Este torneo es de nosotros. ¿Quién les gustaría Puebla o Tigres? Cual sea, tenemos material para ambos. Somos un equipo, una fuerza y estamos todos unidos. Por eso, con quien sea podemos. ¿Traer a Antonio Mohamed fue la mejor decisión? Podríamos decir que va creciendo. Hasta que no veamos resultados, no te puedo firmar esa parte, pero vamos con todo. ¿Aficionado a Pumas desde cuándo? Desde el 2008. Actualmente aquí seguimos. Viva la vida, vida de mi papá. Y aquí seguimos. Es hora de dejar atrás los años que no han sido campeones, ¿no? Los años que no somos campeones o somos campeones se disfrutan y se viven. Hoy es momento de recapacitar y hacer algo nuevo. Y si no, vamos a seguir. Y si lo hacemos, que todos sepan quiénes lo hicimos. Estamos con Luis Vargas, aficionado a Pumas. ¿Podrá Pumas hoy darle la vuelta al marcador? No, claro que sí. Tú te puedes dar cuenta. Se un pesa. Se un pesa y Chivas aquí va a ser nada. Chivas aquí no va a ser nada. ¿Quién te gustaría, Puebla o Tigres? La final va a ser Pumas América. Ok, ya. Y Tigres o Puebla, el que sea, el que venga. ¿Ya es momento de que deje atrás los 12 años de aquí a Pumas? Ya, mira, yo creo que ya nos toca. Ya han sido varias finales que nos hemos quedado con las ganas de gritar a Pumas campeón. Y yo estoy seguro que vamos a salir campeones. Sí, vamos a remontar hoy. Estamos en casa y aquí se va a ganar. Si, no, no es complicado. Aquí en casa siempre somos los favoritos a ganar y pues pesa más la localía y el apoyo de la aficionada al equipo. Ya son 12 años. Sí. ¿Qué debe hacer tú, Mago, para poder avanzar? Pues anotar goles y que no dejar que Chivas la anote en gol, ¿no? Más que nada. ¿Puebla o Tigres o hasta la final contra América? Quien sea, la verdad. Pumas tiene buen plantel para enfrentarse a quien sea. O sea, tienen un mal partido ahí a Naida, pero aquí pues pueden mejorar porque pues estamos de locales.